Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a la audiencia señalada con el número 11 que tiene por título Garantías de Independencia Judicial y Operadores de Justicia en Bolivia. Saludamos la presencia de las organizaciones peticionarios y de la representación del Estado de la República Plurinacional de Bolivia. Me acompañan en la mesa la comisionada Fabio Fravesant y el comisionado Joel Hernández. Mi nombre es Francisco Guigure, soy relator para Bolivia y esta audiencia ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, haré una rápida referencia, perdón si omito alguna, a Zuncami, Católicos por el Derecho a Decidir, Coordinadora de la Mujer, Colectivo TLGBI Bolivia, Derechos en Acción, Fundación Buen Gobierno, Fundación Construir, Fundación Observatorio de Justicia y Derechos Humanos, Fundación Tribuna Constitucional, Fundación para el Debido Proceso, Oficina Jurídica para la Mujer Estado de Bolivia. En cuanto a la mecánica de esta audiencia, está previsto una intervención inicial, tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como luego la respuesta del Estado, cada una de ellas por un tiempo de hasta 15 minutos. Yo, con estos carteles, cuando falten 5, 3 y 1, les haré colocar, los colocaré en el lugar visible para que vayan tomando nota del tiempo que queda. Luego de las intervenciones iniciales de ustedes, la comisionada, los comisionados, seguramente haremos algún tipo de comentario o interrogante para luego tener una fase final donde cada una de las representaciones pueda también hacer ese tipo de comentarios o respuesta. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, la persona que lo hace o que encabeza la delegación presente a sus integrantes o en todo caso quien hace uso de la palabra se identifique señalando su nombre y la organización o el cargo que desempeñen. Hecha esta introducción, entonces, vamos a dar inicio dando la palabra por hasta 15 minutos a las organizaciones peticionales de la sociedad civil. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, comisionada y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludamos la presencia de la delegación del Estado boliviano, Susana Saavedra, de Fundación Construir. Me acompañan en la testera miembros y representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil boliviana, quienes desde hace muchos años hemos articulado esfuerzos para acompañar las reformas al sistema de justicia. El informe que hoy les vamos a presentar expresa nuestra preocupación porque creemos que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con los compromisos asumidos para consagrar una verdadera independencia e imparcialidad en la justicia. El informe está compuesto por tres partes. Una primera que tiene relación con la demanda de la ciudadanía de participar plenamente en la reforma y de contar con un acceso a la información pública efectivo. La segunda parte hablará sobre las debilidades del órgano judicial para satisfacer la demanda de justicia. Y la tercera referida al Ministerio Público y a la defensa pública. Dicho esto, mencionar que en 2016 el Estado promovió la Cumbre de Justicia Plural, que contó con la participación de más de 5.000 ciudadanas y ciudadanos, quienes democráticamente aportamos a lo que hoy representan más de 100 mandatos que constituyen la Agenda de Reformas al Sistema de Justicia. Uno de estos mandatos expresó que la población quería formar parte del comité que implemente la reforma. Sin embargo, a través de la Ley 898, en 2017 se creó la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre, compuesta exclusivamente por autoridades de los tres órganos del Estado, del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Dejando de manera accesoria la posibilidad de convocar a organizaciones indígenas y sociedad civil, pero actuando en concordancia a las peticiones que la población expresó en este espacio. En los casi dos años que trabaja esta comisión, lo ha hecho a puerta cerrada, no existiendo espacios públicos de rendición de cuentas, solamente informando de su trabajo a partir de declaraciones en prensa o en el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Justicia que ejerce la Secretaría Técnica. Nos preocupan dos situaciones que me permito mencionar. Que esta comisión está tomando decisiones que son competencia exclusiva e indelegable del órgano judicial. Con ello nos referimos como ejemplos a las remociones de operadores de justicia y a la elaboración de reglamentos de la carrera judicial. Lo cual, más allá del mecanismo de debate utilizado, el cual desconocemos, genera desconfianza sobre las decisiones propias del órgano judicial que están siendo adoptadas con la participación de otros órganos del Estado, vulnerando el estándar de garantizar una independencia judicial también en apariencia, con el fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía. También nos preocupa que hasta el momento las definiciones emanadas de esta comisión se hayan concentrado en temas normativos y de reglamentación, no ocupándose de la política pública que creemos es el principal fundamento de la agenda poscumbre. Mientras tanto, en más de 25 años de reformas al sistema de justicia, los desafíos permanecen amplios. Un presupuesto insuficiente que es del 0.52% en todo el sector justicia y con ello no solamente me refiero al órgano judicial, sino también a la defensa pública, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, incluyendo el Ministerio de Justicia. Una cobertura judicial que alcanza apenas al 50%, unos procedimientos ritualistas, excesivamente formalistas, que ahondan las brechas de acceso a los sectores menos favorecidos. Cabe destacar que los datos existentes que mencionamos son apenas aproximaciones y no alcanzan a medir el impacto porque el Estado no produce esta información, a lo que suma un hermentismo de sus instituciones al momento de atender requerimientos de información que son planteados por la población. Tenemos que recordar que pese a que se ha recomendado en múltiples oportunidades al Estado promulgar una ley de acceso a la información pública, al momento el país no cuenta con esta ley, lo que evita que instancias públicas destinen esfuerzos suficientes a desarrollar diagnósticos integrales para formular políticas públicas eficaces en la materia. Sabemos que el camino de transformar el sistema de justicia es todavía de largo alcance, pero en el marco de una sociedad civil que desde siempre ha aportado al proceso y que actúa en base al derecho de participación en los asuntos públicos, demandamos ser parte de este proceso y realizar contribuciones desde nuestra experticia y capacidades institucionales. Por eso pedimos a la CIDH recomiende al Estado modificar la ley 898 para que la ciudadanía participe activamente y de manera formal, además de establecer las salvaguardas necesarias para que las instituciones de justicia definan con total independencia, operen en cuanto a las facultades que les son reconocidas constitucionalmente y que destaco son indelegables. También recomendamos que de manera oportuna y pronta se promulgue una ley de acceso a la información pública. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Soraya Santiago, soy directora de Derechos Humanos de la Fundación Tribuna Constitucional y me voy a referir al segundo punto de este informe que es la debilidad institucional del órgano judicial boliviano. Quiero empezar resaltando que en Bolivia existe un marco normativo que garantiza la independencia judicial y que tiene sustento en la propia constitución política del Estado y a partir de esta en las normas que conforman el bloque de constitucionalidad boliviana. Sin embargo, de este marco normativo tan favorable, hoy en día estamos en posición de afirmar que la independencia judicial afronta una de sus mayores crisis desde que nuestro país recuperó la democracia, debido, entre otras, a dos razones fundamentales, la falta de institucionalidad de la judicatura boliviana y la promulgación de normas infraconstitucionales que lesionan lo previsto en el texto constitucional. Ambos problemas se manifiestan de manera conjunta en el hecho de que a la fecha solamente el 13% de las y los jueces bolivianos son considerados por el Estado como jueces de carrera y por lo tanto la generalidad de la judicatura está conformada por jueces y juezas provisionales o transitores. Bajo el argumento de que la carrera judicial en Bolivia se inició con la promulgación de la constitución actual en 2009, ignorando los procesos de formación y de selección de operadores judiciales anteriores y bajo este entendido en diciembre de 2011 se promulgó la ley número 212 que otorgó facultades al órgano judicial para designar de manera temporal a juezas y jueces bolivianos mientras se implementaba el régimen constitucional referido. Sin embargo, dicha temporalidad se extiende ya casi por una década, situación respecto a la cual la Comisión Interamericana ha manifestado reiteradamente su preocupación ya que la provisionalidad de las y los operadores judiciales debe ser una excepción y no la regla en la conformación de la Judicatura. Esta provisionalidad ha sido utilizada como principal argumento de autoridades públicas de todos los poderes para nombrar, transferir, remover y destituir a las y los operadores de justicia. Independientemente de las causas que dieron origen a estas decisiones, esto incide desfavorablemente en la institucionalidad de la Judicatura porque no garantiza estabilidad laboral a las y los operadores judiciales y se constituye una garantía indispensable para la independencia judicial. Lo anterior puede evidenciarse claramente en el reglamento transitorio de movilidad de funcionarios judiciales aprobado por el Consejo de la Magistratura que bajo la modalidad de transferencia de autoridades jurisdiccionales por razones de interés institucional a partir de criterios nada claros ni objetivos que sustenten dichos traslados atenta gravemente la independencia judicial pues con la excusa de beneficiar a la institución las y los jueces podrían ser trasladados como represalia por sus decisiones o amedrentamiento para influenciar las mismas con el agravante de que para materializar dichas transferencias no es necesario tomar en cuenta ni las opiniones aspiraciones situación familiar así como tampoco la especialización o fortalezas de estos operadores judiciales. En el mismo sentido el citado reglamento autoriza la transferencia de jueces y juezas entre puestos de la misma jerarquía y nivel salarial salvo excepciones debidamente justificadas esto significa que en ciertas ocasiones las y los jueces podrían ser transferidos a un cargo de menor jerarquía o con menor salario sin que tengan la oportunidad de ser oídos sin que se tenga en cuenta su opinión y menos su consentimiento lo que obviamente se constituye una vulneración al debido proceso que deriva en una causal de despido indirecto que obviamente lesiona gravemente la estabilidad laboral de los operadores judiciales. La provisionalidad también ha dado lugar a la remoción arbitraria de juezas y jueces en base al acuerdo 73-2017 del Consejo de la Magistratura mediante el cual se agradeció sus funciones a 89 jueces destituyéndolos de sus cargos. Asimismo preocupa que las causales de remoción de estos funcionarios según declaraciones del Ministro de Justicia obedezca a faltas en el ejercicio de sus funciones puesto que al no existir ningún proceso y menos resolución que compruebe estos hechos vulnera gravemente la dimensión institucional como individual de la independencia judicial y se constituye una clara intromisión del órgano ejecutivo. De ahí que a partir de la arbitraria destitución de las y los jueces bolivianos no solamente se ha afectado el principio de independencia judicial sino también el derecho de acceso a la justicia debido a proceso y defensa de dichos operadores judiciales pues su destitución se insiste no ha venido a partir de un procedimiento en el que se les haya otorgado las condiciones mínimas para un debido proceso. Situación que es contraria a lo señalado por la comisión y corte interamericanas las que han establecido reiteradamente que la provisionalidad o transitoriedad no puede significar libre remoción ni alteración alguna del régimen de garantías para su desempeño y salvaguarda de los propios justiciarios. Preocupa también que las autoridades judiciales sufran presiones externas sociales y políticas al momento de tomar decisiones sobre los casos que son de su conocimiento citando como ejemplo la práctica recurrente de instituciones públicas de querellarse en casos con repercusión social y el anuncio de la promulgación de normas que procuran sanciones a operadores de justicia a causa de sus fallos. Por otro lado algunas decisiones judiciales han dado lugar al procesamiento de operadores judiciales sin cumplir con los estándares mínimos del debido proceso. Por ejemplo la aprehensión directa de una jueza por otorgar medidas sustitutivas a la detención a un imputado sin que se haya iniciado una acción penal previa contra la referida jueza. En el marco de todo lo relatado a ustedes pedimos puedan recomendar al Estado boliviano promover a partir de las normas y reglamentos las garantías necesarias para la estabilidad independencia e imparcialidad de las y los operadores de justicia boliviano incluyendo las medidas apropiadas para poner fin en el corto plazo a la situación de provisionalidad de juezas y jueces bolivianos. También revisar los procesos de evaluación selección designación y capacitación de operadores judiciales de acuerdo a los estándares internacionales relativos a los principios de publicidad transparencia debido a proceso valoración de méritos y otros para lo cual es indispensable fortalecer la escuela de jueces y institucionalizar a los y las jueces provisorios en Bolivia. Finalmente también es necesario mencionar que la falta de acceso a la información es muy preocupante también en el tema relativo a la judicatura debido a que a momento no se cuenta con información pública oficial que determine el número de jueces y juezas que existen en Bolivia ya que los datos en los que se basan el informe que hemos presentado han sido tomados de los medios de comunicación social bolivianos. Muchas gracias por su atención voy a dar paso a mi colega. Marcelo Claros Derechos en Acción Finalmente el tercer punto en relación a los cuestionamientos que se han presentado a la Comisión en cuanto al Ministerio Público y la Defensa Pública de manera muy puntual queremos señalar de manera directa señores comisionados en Bolivia existe una ley desde el año 2012 que ha permitido que discrecionalmente el fiscal general del Estado vaya designando a los fiscales departamentales en este momento son seis fiscales transitorios y solamente tres que son titulares lo cual ha permitido o ha hecho de que la instancia que representa la sociedad como lo señala nuestra Constitución Política del Estado lo único que genere esa inestabilidad dentro de este órgano y las designaciones de los demás fiscales de materia responde a esa misma lógica de discrecionalidad. La formación inicial para fiscales es otro cuestionamiento profundo que hacemos notar a la Comisión no existe una escuela de fiscales que haya permitido que en este momento se pueda pensar en cierta institucionalidad de esta instancia del Estado. Al momento de la información que se tiene que es una información no precisa es una de las instancias que carecen de sus obligaciones o incumplen sus obligaciones de transparentar la forma como acceden los fiscales podemos observar que solamente 48 fiscales habrían sido designados quienes en este momento podrían ser titulares y si contrastamos con la información que ha señalado de manera verbal en un medio de comunicación el fiscal general del Estado de que existirían 508 fiscales en este momento en todo el país estamos hablando que ni siquiera el 10% de estos fiscales están institucionalizados lo cual genera una crisis profunda pero además señalar que esos procesos de formación que duran tan poco tiempo que haciendo cuentas ni siquiera llegan a los dos meses en que se estaría habilitando un profesional abogado para poder ejercer la función de fiscal ha permitido que hoy la deficiencia en la administración o en la labor que hacen los fiscales genere de que muchas personas y en casos en concreto se encuentren en calidad de detenidos preventivos de manera indefinida por una labor incorrecta del Ministerio Público en cuanto a remociones en estos últimos 6 años llama muchísimo la atención que el año 2015 se hayan destituido 87 fiscales el año 2018 28 perdón el año 2017 28 y en este 2018 60 fiscales estamos hablando alrededor del 70% de fiscales que estarían siendo removidos de sus cargos y aparentemente sin un debido proceso esto llama poderosamente la atención a la sociedad civil y lo que sin duda genera también un cuestionamiento en cuanto a la independencia pero además a la institucionalidad principalmente que no existe en el Ministerio Público finalmente en relación a la defensa pública las recomendaciones que se han dado por la Comisión Interamericana para que esta dependencia logre una verdadera independencia dentro del Estado no es el caso boliviano más allá de que se determine que es una instancia entre descentralizada y desconcentrada en realidad la tuición y la presencia fuerte que existe de la máxima autoridad de esta cartera de Estado hace de que las declaraciones que pueda decir un Ministro de Justicia incida en tal manera que los defensoras y defensoras públicos no cumplan a cabalidad su rol finalmente solicitar a la Comisión que recomienda al Estado en cuanto al Ministerio Público que de una vez elabore o apruebe una norma que evite que el Fiscal General del Estado discrecionalmente designe a los fiscales departamentales y a los fiscales de materia y en relación a la defensa pública poder modificar la ley del sistema plurinacional de defensa pública a fin de que se pueda primero proporcionar un presupuesto razonable que le permite un verdadero funcionamiento a esta instancia y existe una verdadera igualdad de armas cuando se contrapone la labor de estos defensores con la Fiscalía que sin duda es el número de fiscales es sumamente amplio en relación a la presencia de defensores públicos en el Estado boliviano Gracias señores comisioneros Muchísimas gracias La palabra ahora a la representación del Estado también hasta por 15 minutos Muy buenas tardes tengan ustedes un muy muy buen día señores comisionados representantes de la sociedad civil a los amigos presentes Mi nombre es Erika Chávez soy viceministra de Justicia y pertenezco al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia Me acompaña el subprocurador de Defensa Legal del Estado el doctor Ernesto Rosel el doctor Antonio Ortiz jefe de la Unidad de Derechos Humanos y la Procuraduría General del Estado y la licenciada Leslie Ríos de la Misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Estado boliviano tiene bien referirse a los puntos señalados en la solicitud de audiencia de independencia judicial en Bolivia que fue presentado por varias organizaciones de la sociedad civil los solicitantes han informado sesgadamente a los honorables comisionados respecto a los objetivos y alcances y finalidades de la ley 898 que crea la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia a la que adelante me referiré como Comisión de Seguimiento al señalar en otras cosas que dicho espacio de coordinación no tiene espacios formales de participación ciudadana ni representación de sociedad civil además de discutir y formular decisiones competentes únicamente al órgano judicial en primer lugar el espacio de participación ciudadana como bien lo dijeron anteriormente se dio de manera amplia a nivel nacional en ocasión de la Cumbre Nacional de Justicia Plural desarrollada el 10 y 11 de junio del 2016 en la ciudad de Sucre capital de Bolivia dicha cumbre de justicia estuvo procedida por nueve precumbres departamentales con participación de todos los actores sociales como producto de las precumbres durante la cumbre de justicia se conformaron seis mesas de trabajos en los siguientes ámbitos modalidad de elección de magistrados acceso a justicia plural retardación de justicia corrupción en el sistema de justicia política criminal y justicia penal formación ingreso capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados como se puede observar todo lo trabajado durante la cumbre de justicia estuvo enmarcado en el establecimiento de una política pública para la reforma de la justicia en Bolivia dada la complejidad para la implementación de las conclusiones que llevaban a una reforma efectiva y seria de la justicia boliviana como consta en la propia exposición de motivos de la ley 898 los resultados de las mesas de trabajo de la cumbre se constituyeron en conclusiones que requieren un proceso de implementación y seguimiento efectivo con el impulso y coordinación de todas las entidades del sector involucrada en los cuales debieron participar el órgano judicial el órgano ejecutivo y legislativo además de otras instancias del sistema de justicia en estricto apego y respeto de coordinación y cooperación que debe existir entre los órganos del estado en ese sentido el estado boliviano a objeto de implementar las conclusiones de la cumbre de manera adecuada identificó la necesidad de un trabajo de carácter eminentemente interinstitucional en el que se encontraban los órganos que relatamos anteriormente teniendo el cuidado de que todo ello se haga en el marco de la coordinación y la cooperación entre los órganos del estado cada uno de ellos en el marco de sus funciones y competencias está claro entonces que la labor y función de la comisión de seguimiento está enmarcada en el desarrollo e implementación simplemente de políticas públicas en materia de justicia y no así en la administración de justicia propiamente dicha como han informado los solicitantes en este sentido también debemos distinguir entre política pública que es justamente lo que regula y legisla la ley 898 y administración de justicia que es atribución exclusiva del órgano judicial bajo los principios de independencia y separación de poderes según el informe 2006 la política de las políticas públicas emitido por el banco interamericano de desarrollo el proceso de formulación de políticas engloba todo el proceso de discusión aprobación e implementación de las políticas públicas como se explicó el momento de formulación de la política pública para la reforma de justicia en bolivia contó con la participación de una gran cantidad de actores de la sociedad civil así conforme a la matriz de verificación cuantitativa de la memoria de la cumbre nacional de justicia se tiene que a la misma asistieron 1200 participantes de organizaciones sociales 336 participantes de instituciones estatales 146 participantes de instituciones colegiadas o académicas al momento de implementación de las conclusiones de la cumbre se analizó el trabajo y coordinación de diversas instancias gubernamentales a través de la comisión de seguimiento esta comisión de seguimiento se conformó en atención a que las conclusiones de la cumbre requerían un proceso de implementación y seguimiento efectivo con el impulso y coordinación de todas las entidades del sector involucradas las funciones de la comisión son a corto y largo plazo entre las funciones a corto plazo están las siguientes proponer y mejorar proponer mejoras al proceso de preselección y elección de las y los magistrados los consejeros y el órgano judicial y el tribunal constitucional plurinacional y elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en ejercicio de funciones y el reglamento de la carrera judicial para su aprobación por las instancias competentes de ninguna manera como erróneamente señalan los solicitantes esta disposición asigna a la comisión de seguimiento atribuciones exclusivas del consejo de la magistratura o del ministerio público de hecho los solicitantes hacen referencias al respecto y no señalan con precisión cuál sería la norma que supuestamente se estaría vulnerando la comisión de seguimiento únicamente puede elaborar y proponer por un lado las mejoras del proceso de selección y elección de las máximas autoridades judiciales y por otro lado reglamentos para la evaluación de autoridades judiciales y fiscales para la carrera judicial quedando la aprobación implementación ejecución de dichos reglamentos en manos de las instancias competentes como corresponde como ejemplo nos referimos a un caso que es citado de manera cerrada por los solicitantes es decir la aprobación del nuevo reglamento de la carrera judicial por un lado el reglamento de la carrera judicial como parte de la política en materia de justicia fue propuesto por los miembros de la comisión efectivamente fue propuesto en la gestión anterior y en esa gestión se hicieron algunas modificaciones este reglamento ha sido aprobado por el consejo de la magistratura quien en sala plena decidió y determinó su aprobación posteriormente se ha emitido el manual para lo que era la selección de futuros jueces este documento por ejemplo no ha sido elaborado a través de la comisión de seguimiento y simplemente ha sido propuesto y aprobado por el consejo de la magistratura en el marco de sus atribuciones y competencias constitucionales hubo el consejo al que en fecha 15 de agosto aprobó el reglamento mediante acuerdo 072-2018 el reglamento de la carrera judicial cuenta con todos los criterios y elementos que según los solicitantes han sido propuestos por la sociedad civil como son la garantía de la participación ciudadana y el control social el reglamento en este sentido establece que tanto las comisiones calificadores departamentales la comisión de elaboración de exámenes y la comisión nacional estén compuestas además de los miembros estatales por un representante de una institución académica o personalidad con trayectoria profesional reconocida en el ámbito jurídico asimismo el control social podrá ser ejercido mediante la posibilidad de impugnar a los postulantes en los procesos de ingreso a la carrera judicial estableciendo un plazo de dos días al efecto establece también el acceso a la información pública de las convocatorias y procesos de las convocatorias y procesos de convocatoria cada fase de la selección de postulantes a juezas y jueces serán publicadas en la página del consejo de la magistratura en los tableros de los tribunales departamentales y un medio de comunicación escrita respecto al proceso de evaluación periódica el reglamento de la carrera judicial refiere que establece un subsistema de evaluación y permanencia con relación a lo que es incentivos a censos remoción y sanción el reglamento también ha establecido estos estos mecanismos respecto a la reconocida integridad de idoneidad profesional y compromisos con los derechos humanos que debe tener un juez el reglamento establece el perfil de la juez o juez del estado boliviano señalando que debe ser idóneo íntegro independiente imparcial transparente como se observa el nuevo reglamento de la carrera judicial cumple con las consideraciones de la honorable comisión además de lo explicado en cuanto al nuevo reglamento de la carrera judicial se debe valorar que al contrario de lo que afirman los solicitantes fue el propio ministerio público que construyó elaboró y redactó el reglamento para la carrera fiscal mismo que consta en la en una compilación normativa que ha sido publicada la gestión anterior a seis años de la promulgación de la ley orgánica del ministerio público también el ministerio público consta con cuenta con un documento específico para el ingreso a la carrera fiscal en cuanto a las observaciones respecto a la destitución de jueces vocales por parte del consejo de la magistratura por supuesto motivo de transitoriedad se debe dejar claro que es falso lo señalado por los solicitantes en el sentido de que la comisión de seguimiento haya adoptado decisiones competentes al órgano judicial como Bolivia informó ya el año pasado en Montevideo después del 7 de febrero 2009 el estado ingresó una etapa de transición incluyendo la administración de justicia debiendo transitar del antiguo sistema al nuevo sistema establecido en la constitución considerando que el órgano judicial se encuentra consignado en la parte orgánica de la constitución para su implementación se requirieron normas de desarrollo las mismas que en el marco del principio de la legalidad fueron generadas por la asamblea legislativa plurinacional el tribunal constitucional denominó esta normativa como bloque de legalidad el bloque de legalidad referido a la transitoriedad de los administratores de justicia en tanto y cuanto no se implementen los mecanismos de ingreso a la carrera judicial estaría conformado por la ley 03 de 13 de febrero de 2010 que dispuso el periodo de transición para la implementación al órgano judicial que declaraba la transitoriedad de todos los cargos en el ámbito judicial la ley 040 que mantuvo el carácter transitorio de todos los cargos de las instituciones del entonces poder judicial y la ley 212 que dispuso la conclusión de funciones y la extinción de las instituciones del entonces poder judicial y estableció que las acefalías debían ser cubiertas con personal de forma provisoria asimismo el tribunal constitucional en base al bloque de legalidad en varias encensas constitucionales declaró que al encontrarse Bolivia en una etapa de transición interorgánica se reconocía el carácter transitorio de los funcionarios del órgano judicial por lo que no gozan de periodicidad ni inamovilidad en el ejercicio de sus funciones sin embargo como hemos explicado ya con la aprobación del reglamento de la carrera judicial el estado boliviano está haciendo los esfuerzos necesarios a objeto de que la existencia de funcionarios transitorios en el órgano judicial sea de carácter excepcional por otro lado decir que la destitución de jueces en el 2007 fue una acción del ministerio de justicia y transparencia institucional como presidencia de la comisión de seguimiento en las conclusiones de la cumbre de justicia es especulativo tal decisión correspondió al consejo de la magistratura el consejo que es la instancia responsable del régimen disciplinario del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero y de la formulación de su política de gestión determinó la destitución o la remoción de los jueces en el año 2017 estas autoridades debían ser sustituidas por los egresados y egresadas del primer curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria estas autoridades que ingresarían han realizado sus estudios en la escuela de jueces del estado cabe destacar que actualmente de los 171 egresados de este primer curso de la escuela de jueces 163 163 jueces han ingresado a formar parte del órgano judicial por otro lado respecto a la adecuación de los instrumentos de planificación de las entidades del sector justicia al plan sectorial de desarrollo integral de justicia a la que hace referencia a los solicitantes en su nota de solicitud conforme a la constitución política del estado plurinacional son atribuciones del presidente o presidente del estado entre otras proponer y dirigir las políticas del gobierno y del estado en este sentido también define que los ministros de estado tienen como atribuciones proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas generales del gobierno y proponer políticas gubernamentales en su sector es decir al ministerio de justicia y transparencia institucional le compete la gestión de políticas programas proyectos relacionados a justicia conforme lo establece el decreto supremo 29894 de organización del órgano ejecutivo al contrario de lo observado por los solicitantes el sistema de planificación integral del estado boliviano está regulado por la ley 777 de 21 de enero del 2016 que comprende a todos los órganos del estado incluyendo el órgano judicial estableciendo entre los fundamentos lo que se denomina la planificación con complementariedad que comprende las concurrencias de acciones en el marco de metas y resultados comunes por parte de todas las entidades como sucede en el presente caso en el plan sectorial de desarrollo integral justicia y transparencia institucional 2016 2020 el ministerio de justicia y transparencia institucional ha establecido ocho ejes estratégicos sectoriales para contribuir al cumplimiento de los pilares metas y resultados establecidos en la agenda patriótica del bicentenario 2025 en ese sentido la ley 898 que establece que las entidades del sector justicia y otras involucradas adecúen sus instrumentos de planificación al plan sectorial y se marquen dichas estrategias de planificación en alguno de los ejes mencionados no es sin perjuicio de su propia planificación institucional esa es la potestad para establecer sus propias metas institucionales y mecanismos de medición los solicitantes sostienen que al adecuar el órgano judicial sus instrumentos de planificación al plan sectorial estaría sometiendo sus planes y políticas a las definidas por el ministerio de justicia y transparencia institucional afectando su independencia económica esto es completamente erróneo nos sorprende la crítica que hacen las organizaciones solicitantes a la cuestión financiera del órgano judicial toda vez que uno de los grandes avances que ha tenido la comisión de seguimiento ha sido justamente conseguir mayores recursos para la administración de justicia a manera de ejemplo recientemente el 27 de septiembre por iniciativa de la comisión de seguimiento se ha emitido la ley para la creación de salas constitucionales donde en primer lugar se han creado 22 salas constitucionales en nuestro estado asimismo cumple señalar que para la próxima gestión se han creado 27 salas en el área ordinaria para juzgados ordinarios y 6 salas 6 juzgados en el tribunal agroambiental en la gestión 2015 por ejemplo el órgano judicial ha recibido su tiempo por favor si va a concluir si ya vamos a concluir 316 millones 674 bolivianos 74 mil bolivianos que representan el 055 de los recursos totales del TGN a la gestión 2018 se han recibido 360 millones son esa información que es pública y de público conocimiento y que se encuentran en las en las diferentes páginas como podrán evidenciar el sistema de planificación integral estratégico del estado de ninguna manera contraviene los estándares internacionales de autonomía financiera en el con el que cuenta el órgano judicial máxime cuando el artículo 178 de nuestra constitución refiere que se constituyen garantías de la independencia judicial la autonomía presupuestaria del órgano judicial y es de conocimiento de este órgano que el órgano judicial maneja su propio presupuesto a través de su dirección administrativa financiera creada por ley 025 del órgano judicial para concluir con relación a la designación de quien será el nuevo fiscal la asamblea legislativa lanzó la convocatoria pública postulantes para el cargo del fiscal general misma que se encuentra actualmente ya concluyendo y con relación a lo que son los fiscales departamentales los fiscales de materia bueno como ya se dijo anteriormente el ministerio público ha construido su propio reglamento de designación de fiscales que será puesto próximamente en vigencia más de ella bueno luego va a haber tiempo para comentarios finales gracias como ustedes saben estas audiencias públicas que convoca la comisión tienen como finalidad en primer lugar que las y los integrantes de la comisión y sus equipos profesionales tengan una información completa actualizada sobre temas de interés proporcionadas tanto por la sociedad civil como el estado y también por supuesto que las personas aquí presentes y quienes siguen estas audiencias a la distancia puedan estar debidamente informados sobre ello por eso hay también un papel digamos así didáctico informativo y yo voy a intervenir lamento pido perdón a mis colegas en primer lugar por mi condición de relator para Bolivia y también de relator para el tema de defensoras y defensores de derechos humanos e independencia judicial o sea que por ambos lados me toca perdonen porque suelo intervenir al último o no intervenir yo por eso mi intervención va a ser un poco quizás algunas preguntas que creo que pueden ser de interés por supuesto para la comisión pero también para muchas personas que siguen esta audiencia y pueden estar muy al detalle de aspectos del proceso de el desenvolvimiento del sistema judicial en Bolivia se ha planteado han dicho las representaciones de la sociedad civil que hay una característica actual del sistema que es el predominio de la provisionalidad han dicho si mal no recuerdo incluso ha hablado como de un 15% de juezas jueces no sé si fiscales titulares por decirlo así entonces me gustaría conocer del estado un poco una respuesta a ello esta situación si es así de predominio de una judicatura provisional que nunca es deseable porque afecta la independencia la estabilidad el desempeño de la función con mayor autonomía si está prevista como una situación temporal que planes hay que plazos hay para superarla y contar con un sistema de judicatura a cargo de magistrados esencialmente titulares segundo lugar quien va a realizar esta tarea de selección el consejo de la magistratura si es así si hay algún cronograma pensando para ello por esa misma situación explicarnos un poco la existencia o no de un sistema de carrera judicial en Bolivia como se accede a él y como se sale de él se ha hablado se ha hecho una referencia de la sociedad civil de se habla de 130 jueces citados señalando que no ha habido un debido proceso como son estos procesos o estos procedimientos de evaluación de desempeño se trata simplemente de provisionales que culminan o se pone fin a su mandato provisional se ha mencionado algo también de situaciones disciplinarias si hay alguna imputación de tipo de una inconducta disciplinaria hay garantías para un debido proceso son audiencias son procesos públicos hay derecho de impugnación de parte de los involucrados bueno creo que es puntual pero es bastante así que dejo no sé por favor muchas gracias señor presidente gracias por plantear un tema de especial centralidad al estado de derecho no hay estado de derecho sin independencia judicial yo pienso que este es un tema clave en la región hoy en muchos países en la línea aquí planteada por nuestro presidente me encantaría conocer con mayor claridad el proceso de nombramiento de institución de juízes como hablaba el comisionado Igigurin el tema de la destitución por carta por nota de agradecimiento hay aquí el dado de 130 jueces sin el debido proceso legal en el ámbito administrativo también en la misma línea la democracia demanda una institucionalidad democrática sólida con garantías institucionales y funcionales al poder judicial pero también a la fiscalía entonces me preocupa además de los 13% solamente de juízes de carrera siendo 87% provisionales el mismo pasa con la fiscalía por lo que entendí hay 10% de fiscales instituidos entonces 90% de fiscales profesionales también removidos vulnerables yo diría a la remoción sin el debido proceso y el tema de la ley que garantiza el acceso a la información pública si hay medidas en esta dirección para garantizar el acceso a la información pública y finalmente el tema de componente democrático de la interculturalidad en la justicia plural ¿no? cómo garantizar la participación en el componente democrático y de interculturalidad quizá con el cambio de la ley 898 o quizá en el cambio en la interpretación y la implementación de la ley me encantaría también muchas gracias por compartir informaciones intervenciones tan precisas y objetivas entonces gracias muchas gracias Flavia comisionado Hernández gracias presidente muy brevemente porque usted y la comisionada han planteado las inquietudes que de manera natural me surgieron al estar escuchando ambas partes y aprovecho la oportunidad para agradecerles los peticionarios a la representación del estado por esta información tan amplia que nos han presentado como bien dice el comisionado Aguiguren nos ayuda muchísimo esta función didáctica de conocer mejor la realidad de sus países les quedamos muy agradecidos creo que en el fondo y se dijo muy bien al principio de la audiencia por la sociedad civil estamos hablando de una garantía judicial contenida en el artículo 8 de la convención americana la independencia judicial que esa es la base para que las personas puedan ser debidamente oídas y escuchadas en juicio en un plazo razonable y siguiendo el debido proceso y esta garantía esta independencia judicial creo que se construye de una manera muy sencilla con nombramientos de carrera nombramientos de carrera de la magistratura y con procedimientos de remoción previamente establecidos y siguiendo el debido proceso entonces la pregunta de fondo es ¿cuáles son los planes del Estado plurinacional de Bolivia de avanzar hacia una carrera judicial con procesos claros de selección y de remoción? y una última cosa que escuchamos y a mí me gustaría muchísimo saber ¿cuáles son los esfuerzos al interior del Estado boliviano por implementar perdón por aprobar una ley de información pública hoy es indispensable en todo Estado en toda democracia moderna es consustancial al ejercicio de los derechos contenidos en el artículo 13 de la Convención Americana el de contar con una ley de información pública con el propósito de que las personas puedan contar con informaciones certeras sobre la vida pública del Estado eso es todo por mi parte muchas gracias Joel entonces hemos caminado razonablemente bien con el tiempo entonces cada una de las partes tendrá una intervención final de hasta seis minutos doy la palabra para empezar a la representación de la sociedad civil muchas gracias en primer término queremos aclarar que tal vez nosotros hayamos podido en el informe cometer alguna imprecisión en los datos pero esto precisamente se basa en que no existe una información pública oficial entonces no tenemos una información pública oficial que nos permita determinar cifras exactas como les decía al terminar la anterior exposición no se sabe ni siquiera de manera oficial cuántos jueces existen en este momento en Bolivia entonces más bien esta audiencia podría ayudarnos a nosotros también a conocer información que puede haber hecho digamos que tuviéramos alguna imprecisión en el informe dicho esto así quisiera puntualizar sobre tres aspectos el primero de ellos o sea que se dice que esta comisión interinstitucional o sea que es la que fue conformada en la cumbre de justicia de 2016 está conformada o sea con participación plural o sea la conformación de la referida comisión está en el artículo 3 de la ley 898 y establece que está conformada por miembros exclusivamente del órgano ejecutivo órgano legislativo y órgano judicial y un representante del sistema universitario entonces lo que nosotros pedimos es que tenga una conformación también por parte de la sociedad civil esto es el primer punto el segundo o sea que se ha que han explicado los representantes del estado que el ministerio de justicia no habría tenido ninguna incidencia en cuanto a la elaboración del reglamento de la carrera judicial y que este habría sido totalmente elaborado por el consejo de la magistratura sin embargo ustedes pueden ver la página 8 del informe que nosotros hemos presentado en la última parte en la que ese dato en el que dice que la comisión de esta cumbre judicial está trabajando en el reglamento de la carrera judicial lo hemos obtenido del informe de rendición de cuentas del ministerio de justicia del 2017 que está en su página web entonces nos resulta extraño que no coincide el dato de su informe con lo señalado aquí otro aspecto también o sea que quisiéramos complementar es que se ha hablado de que la remoción de estos 89 jueces o el agradecimiento de funciones de estos 89 jueces se habría dado para que puedan incorporarse al órgano judicial la promoción que habría egresado de la escuela judicial que hay en Bolivia en este punto es importante señalar que sí existe una escuela judicial desde el año 2011 en Bolivia pero cuya primera promoción ha salido recién el año pasado el 2017 y no es correcto el dato entregado por el Estado que habla de 163 jueces que hubiesen sido posesionados de esa promoción ya que solamente 155 han accedido a estos cargos porque 26 no han podido acceder sin embargo de ello el hecho de que estas personas tuvieran que acceder a la judicatura no implica que el Estado pudiese agradecer las funciones o remover arbitrariamente a los 89 jueces a los que hemos hecho mención en nuestro informe entonces esos tres puntos queríamos aclarar y no sé si alguno de mis colegas quiere entonces por otro lado cuando nos hemos referido al tema de que ha habido una injerencia de la comisión de la cumbre a las atribuciones del consejo de la magistratura el artículo 195 de la constitución política del Estado otorga al consejo de la magistratura la atribución de ver todo el tema disciplinario del nombramiento de las y los jueces y la ley 898 en su artículo 3 establece esas mismas funciones para esta comisión por lo que hay una clara injerencia que además está claramente determinada en la página 5 del informe que nosotros hemos presentado eso sería todo y un punto más bueno en el marco de la defensa pública que por temas de tiempo no mencionamos la ley de la defensa pública no contempla una carrera para la defensa pública esta ley ha omitido lo que se establece una carrera en la defensa pública entonces queríamos recomendar que se modifique esta ley y que como bien ha dicho la comisión como bien ha recomendado ese informe de las garantías para la independencia en operadores de justicia se establezcan las salvaguardas necesarias para que esta institución establezca con plena autonomía más allá de que dependa actualmente del órgano ejecutivo finalmente señores comisionados creo que estamos igual de ansiosos que ustedes de esperar la respuesta del estado boliviano frente a las inquietudes y preguntas que se les acaba de hacer solamente para terminar no se ha hablado por parte del estado del trabajo de la comisión de implementación de las conclusiones de la cumbre si hemos obtenido alguna información de este trabajo realizado ha sido a partir de un informe del ministerio de justicia en una sola oportunidad desde que se llevó adelante esta cumbre lo cual hace de que en este momento no tengamos claridad y en todo caso se esté incumpliendo con uno de los pilares fundamentales resultados de la cumbre en el que se señalaba de manera específica que lo que se pretende en la cumbre es que se pueda permitir el acceso a la información pública de que exista transparencia en parte de los órganos y la participación de la sociedad civil de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos sea realmente efectiva si hemos obtenido información como se ha señalado en su momento de los datos tanto del órgano judicial como del ministerio público son a partir de declaraciones de sus máximas autoridades que han mencionado por ejemplo la existencia de ese número señalado de jueces y ese número señalado de fiscales cuando en realidad no existe información oficial en ninguna página web y cuando se solicita la información de estos órganos de cuántos jueces hay cuántos fiscales hay la respuesta es de que son temas propios de la institución y que no se proporciona ninguna información al respecto muchas gracias muchas gracias la intervención del estado hasta por seis minutos bueno en primer lugar tocará referirse a la cantidad de vocales jueces ordinarios jueces agroambientales que tenemos en el estado plurinacional de Bolivia tenemos 118 vocales jueces ordinarios son 1039 y jueces agroambientales 63 las formas de ingreso a la carrera judicial conforme la establece la ley del órgano judicial se refiere a que pueden ingresar a través habiendo cursado la escuela de jueces del estado y mediante convocatoria pública bajo la modalidad de concurso de méritos y examen de competencia durante la gestión anterior se determinó que habiendo egresado el 2017 171 abogados de la escuela de jueces porque efectivamente salieron el año pasado correspondía que ellos sean incorporados a la carrera judicial durante la gestión anterior 150 jueces asumieron sus cargos como jueces de carrera y durante esta gestión han ingresado 13 jueces eso para aclarar la forma de ingreso a la carrera judicial esperamos que con la aplicación del reglamento del reglamento a la carrera judicial que se ha aprobado en esta gestión puedan incorporarse podamos llegar a tener la totalidad de los jueces dentro de la carrera judicial respecto a la independencia judicial si bien la ley 898 ha establecido la creación de esta comisión de implementación de las conclusiones de la cumbre no es a efectos de suplir las funciones de ninguno de los órganos esta comisión en forma coordinada y en el marco de la complementaridad a efectos de que las conclusiones puedan hacerse hacerse palpables ha sido creada con la incorporación de tanto del órgano ejecutivo legislativo y judicial efectivamente se encuentra a la cabeza del ministerio de justicia y transparencia institucional toda vez que este ministerio es el que propone las políticas del sector justicia como les señalaba y les decía anteriormente en el informe que hemos presentado hace unos minutos no es que el ministerio de justicia o el órgano legislativo reemplace las funciones del consejo de la magistratura el reglamento de la carrera judicial fue propuesto por la comisión de seguimiento y aprobado por el consejo de la magistratura les decía anteriormente que si bien el reglamento fue propuesto por la comisión existe un manual para la carrera judicial que fue elaborado por el consejo de la judicatura creo que eso digo de la magistratura eso deberíamos dejarlo bien claro y están publicados en la página del consejo de la magistratura en cuanto a la ley de acceso a la información pública bueno está ahorita en tratamiento y bueno nosotros vamos a publicar esta norma en cuanto pase por los mecanismos legislativos correspondientes tocando nuevamente el tema de la desvinculación y la transitoriedad que tenían los jueces que tienen los jueces que estaban dentro de lo que era anteriormente el poder judicial se señaló anteriormente como se señaló anteriormente existieron tres normas jurídicas que establecieron su transitoriedad asimismo el tribunal constitucional del el tribunal constitucional de nuestro estado ha determinado y ha referido a esta transitoriedad de los jueces en ese sentido durante la gestión 2017 se tomó la determinación de que para que puedan acceder a la carrera judicial a los 171 abogados que pasaron la escuela de jueces tenía que irse realizando una remoción permanente de aquellos que estaban transitoriamente bien muchísimas gracias reiteramos nuestro reconocimiento a la presencia aquí de la representación de diversas organizaciones de la sociedad civil como también a la representación del estado multinacional de Bolivia agradecer también a las personas que nos han acompañado aquí físicamente y a quienes siguen estas audiencias a distancia y por supuesto reiterar nuestra especial gratitud y reconocimiento a la escuela de derecho de esta universidad de Colorado que nos acoge que nos reciben sus magníficas instalaciones muchísimas gracias entonces esta audiencia ha concluido más que a tiempo gracias perfecto gracias gracias Gracias.